Hola, que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dead by Daylight Y bueno gente, hoy es bastante tarde, así que voy a hablar un poquito más bajito Pero bueno, no quería dejaros sin hoy vídeo, así que os voy a traer Dead by Daylight Que por fin, finalmente, os traigo a Ghostface Maxeado Prestigio 1, bueno, Prestigio 1, casi Prestigio 2, porque lo tengo aquí a nivel 37 Y ya lo hemos maxeado, he estado jugando con él, he estado básicamente mirando sus mecánicas y tal Y bueno, vamos a hacer una nueva mecánica en el canal, en Dead by Daylight, vale En el cual va a consistir lo siguiente, cada vez que os introduzca a un nuevo asesino, en este caso Ghostface Nos vamos a venir aquí, a esta partida personalizada, vale Y os voy a enseñar las mecánicas del juego Dudo que alguien no sepa como funciona un asesino a estas alturas, vale Pero, pero, me hace ilusión, me gusta que me quede así bien estructurado el vídeo Y si alguien pues no lo sabía, pues adelante, lo sabrá Bueno, primero, como va a resumirse el vídeo Voy a hablar del poder que tiene el asesino Voy a hablar de las perks que tiene el asesino, sus tres perks, vale Lo buenas que son, lo poco que me convencen o lo mucho que me convencen Y el Mori Y bueno, una partida, vale, una partida Pero claro, no va a ser una partida contra bots, vale Porque al final, lo de los bots es solo para enseñaros un poco el Mori Cómo funciona el poder y ya está Simplemente lo probaremos con uno o dos y se acabó Y empezaremos con la partida real, vale Que jugaré una o dos, algo así Pero bueno, a ver, el poder El poder, básicamente lo que hace esto es que Bueno, aparte de que este asesino se puede agachar, vale Con lo cual reduce el radio de terror, es menos visible, tal También tiene un poder El poder se llama Velo de la noche, vale Entonces, este poder que tiene una habilidad que se llama Acechar Lo que hace es, activas el botón, vale Le das al botón, básicamente Y empieza a acechar un superviviente Se empieza a rellenar una barrita Ahora en la partida lo veréis mejor Cuando esa barrita está llena del todo Se le da una notificación al survivor De que, hostia, te han pillado Y tiene vulnerabilidad durante todo lo que dure la rayita, vale Le das un golpe y lo tumbas Por cierto, cuando tienes la habilidad activada de sigilo Del Velo de la noche Tienes... Que es como insidia, vale Estás como insidioso No tiene radio de terror No tiene radio de terror Cero metros, no se te oye Así que básicamente ese es el poder Luego aquí tengo dos addons, vale Que, a ver, no son los mejores Pero es que realmente los addons de este señor Los iridiscientes y demás No me convencen nada Este de aquí es para que tarde un 20% menos de tiempo En marcar a cada superviviente Y este básicamente es que cuando me revelan Porque, ah, eso es algo que no he explicado Yo puedo agacharme Acechar Asomarme por una esquina y demás Pero si me ven Vale, tarda como uno o dos segundos Me ven fijamente Se me quita la habilidad Soy revelado Y entonces, pues ya Tengo radio de terror Y demás Ya la mierda, vale Voy a jugar con esta build, vale Que es la build estrella de Anti-Rose Motores Aunque cuidado Porque ahora os voy a desvelar Cuando termine esta partida Algo muy importante Y vamos a quemar el mori de ébano Porque os voy a enseñar el mori Vale Vamos a darle muchísima caña Ah, bueno Espérate Las perks Se me han olvidado las perks Bueno Eh, no os preocupéis, vale Porque cuando acabe de explicar el mori y demás Os explico las perks de este señor Que sinceramente Hay solo una Que me convence mucho Las otras son un poco me Realmente Pero bueno Ahora os la explicaré, vale Así que no os preocupéis Vamos a jugar la partida Y os explico Cómo van las perks Cómo va ese tema Y demás, vale Muy bien Pues nada Esto no va a tardar nada en cargar Porque además Como estamos jugando contra bots Que lo he dicho Solo voy a enseñaros un poco la habilidad Cómo va el personaje Cómo se mueve y demás Y ya está Eso es todo Y el mori, claro El mori que hay Pero veis Ha cargado muy rápido Luego enseñaré las perks que tiene Las tres perks que tiene Que realmente Bueno Me Bueno Como veis aquí Con este botón El L1 Me puedo agachar Vale Ahí lo veis Voy más lento Luego también me puedo Asomar por las esquinas Uy, perdón Me puedo asomar por las esquinas Ahí lo veis Para acechar Vale Ahí lo veis Ahora mismo En el estado en el que estoy Veis que tengo ese Circulito A la derecha No tengo rayo de terror Vale Es decir Ahora mismo Me acerco a un superviente Y no me va a ver Vale A ver si Se me da la ocasión Porque jugar con este asesino Realmente He jugado Obviamente He jugado partidas normales Pero Realmente Bueno Son bots Tampoco Le pidáis mucha más Historia Pero bueno Ya me ha revelado ese Y con el addon Pues ahora tiene inconsciencia Durante un minuto Ahora se recargará El velo de la noche Me ha revelado Y entonces Lo podremos marcar Me tiene que mirar Muy directamente Por cierto Es decir No vale con que Te mire de De reojo Pero bueno A ver Como veis Pues Que queréis que os diga Son bots Tampoco Podemos pedirle mucho A esta historia Porque son bots Pero bueno Jugaré Creo que No se si me va a dar tiempo Jugaré igual Una partidita O algo así Por cierto Aunque un superviviente Este enganchado En un gancho O este de otra forma Me puede revelar De hecho Uy 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 Que se me revelan Vale vamos a perseguir A esta Para ver si puedo Marcarla Aunque me va a costar Un poco Vale es que aquí Hay otro Cucu What Se ha pirado Entonces De aquí Vale Vamos a ir a buscarla El tema de Acechar y tal Me resulta Bastante complicado Es decir He de decir Que es un personaje Le tienes que pillar Muy bien el truco Porque tiene tela A ver ahora mismo No estoy jugando normal Solo quiero enseñaros El poder que tiene Entonces Vamos a ver Si la podemos marcar Vale Ahí la ha marcado Veis una notificación Creo que el superviviente Lo oye Y ahora Ahí está Como veis La tiramos de un golpe Un golpe Y se acabó A llorar Muy fuerte Vale Lo que vamos a hacer Ahora es Mira ya me han hecho Otro Que saca la acción Lo que vamos a hacer Ahora es Vamos a buscar A la Femmin Y la vamos a tumbar Otra vez Que creo que está aquí La Femmin ¿Verdad? Ah no Este es el Ace No pues el Ace No me interesa Quiero buscar A la Femmin Tirarla Que la descuelguen Otra vez Claro Ahí está Y una vez descolgada Pues ya La podemos volver a tumbar Y le hacemos el Mori Para que lo veáis Vale Femmin al suelo Ven aquí Ven aquí Femmin Vale Esto no No tiene más Es decir Va a ser muy easy Vamos a colgarla Aquí mismo Ahora Está por aquí Además la otra Así que Me voy a pirar Que la descuelgue No me interesa Nada, nada, nada Descuélgala Descuélgala Me voy a pirar Más lejos Para ver si la descuelga Porque Ahora mismo está Vale La acaba de descolgar Está en la segunda fase De gancho Y Y no me molaría Tener que volver A buscar a otro Vale La Femmin está ahí Vale Volvemos al edificio Este maravilloso Vale Perfecto Pues ya está Os voy a enseñarle el Mori Y vamos a empezar Con las partidas Eh No No la estoy cogiendo Para colgar Simplemente Quiero que Lo veáis En todo su esplendor ¿Vale? Así que Ven aquí No es mi favorito Hay Moris mejores Pero Uff Está interesante Como la puñala y demás Bueno Vamos a irnos ya de aquí Porque ya os he explicado Más o menos Cómo funciona la habilidad Cómo funciona Lo de agacharse y demás Cómo es el Mori Y ahora os voy a explicar Las tres perks Que tiene Y comenzaremos Con las partidas Que creo que voy a jugar Una o dos No lo sé Vale A ver Este señor Tiene tres perks ¿Vale? Bueno Corre a 4,6 Velocidad trampero Red de terror 32 metros Si es medio Ni muy alto Ni muy bajo ¿Vale? No es bajo tipo la bruja Pero tampoco es alto tipo el trampero Es más o menos Tiene estas tres perks ¿Vale? Tiene Soitodoídos Temblores trepidantes Y persecución furtiva ¿Vale? Soitodoídos Esto lo que hace es que Cuando Un superviviente El que sea Hace una acción rápida Salta un ¿Cómo se dice? Salta un palé Corriendo Salta una ventana O cualquier cosa de esas Se activa La habilidad ¿Vale? Y esta acción Que tiene un radio De 48 metros Se te revela El aura De ese superviviente Durante 6 segundos A ver Tiene un cooldown De 40 segundos A tier 3 Bueno Vale Si Puede ser útil En alguna circunstancia A mi no me convence mucho La he probado ¿Vale? Pero no me convence mucho No Meh ¿Vale? Temblores trepidantes Esta es la que yo creo Que está bastante bien Porque esto lo que hace es que Cuando Coges A un superviviente No cuando lo cuelga No, no, no Cuando lo agarras ¿Vale? El ente Bloquea Todos los generadores Que no se están reparando Y Deja Y impide que se reparen Durante 16 segundos Tiene un cooldown De 60 segundos De un minuto No está mal Es decir Si que es verdad que Pues bueno Tampoco es que sea La maravilla ¿Vale? La panacea Pero bueno En alguna circunstancia Puede venir bien Además Calmaría el ruseo Bastante Realmente Y luego tenemos Persecución furtiva Que bueno A ver En fin Bueno Lo que hace esto Es que cuando cuelgas A tu obsesión Recibes un distintivo Hasta un máximo 4 Y entonces Cada distintivo Te reduce El radio de terror En 4 metros Puedes reducirte El radio de terror En 16 metros Si que es la mitad Si que es verdad Pero este tío Que va casi sigilo Todo el rato Para este killer No A lo mejor Para un doctor Que tenga Alguna otra No Un doctor no Claro Porque un doctor Hace lo contrario Te aumenta el radio de terror No sé A lo mejor Con el invisible Con el invisible El tema del radio de terror O alguno que tenga El radio de terror Más bajo No lo sé Con Wesker Que lo tiene muy alto Puede ser Pero realmente Esta no me gusta nada Esta me parece bastante ok Esta es me Esa es mi opinión ¿Vale? Básicamente Esas han sido Todas las perks ¿Vale? Así que nada Vamos a buscar Una partidita A ver que tal se nos da Vale Por cierto He tomado una decisión ¿Vale? Voy a dejar De quebrarme la cabeza ¿Vale? A no ser que la partida Sea muy mala Y realmente no haga nada Y tal Os la voy a traer tal cual ¿Vale? Para que veáis el killer En su esplendor Os la voy a traer De normal ¿Vale? Si pierdo Pues pierdo Y si gano Pues gano Pero os voy a traer La partida tal cual Además Hay que aprovechar Que es navidad Así que nada Ah Y otra cosita Y otra cosita Aquí tenemos A este señor De aquí Y a este señor De aquí Que los he adquirido Recientemente Y quiero empezar A maxiarlos De hecho Voy a empezar Con Wesker El siguiente asesino Que vamos a jugar Va a ser Wesker ¿Vale? Y como veis aquí Bueno Lo tengo empezado ¿Vale? Lo he maxiado un poco Lo he estado probando Tal Me gusta Me gusta Me gusta Así que puede darnos Mucho juego Pero bueno Vamos a ponernos a este señor Y vamos a ver Que tal nos salen las partidas Así que nos vemos Dentro de la partida Vale gente Pues ya estamos en la partida Y estamos Vamos a jugar contra Un Vitorio Toscano Prestigio 3 Una Kate Prestigio 6 Una Nea Prestigio 7 Y una Fenmin Prestigio 8 Así que puede esto estar Interesantillo Puede estar interesantillo Si, si, si Así que nada gente Nos vemos ahora mismo Dentro de la partida Vale gente Pues ya estamos aquí Estamos a puntísimo De entrar ya A la partida Y bueno He de decir que Me he propuesto Una meta Un objetivo No me voy a cabrear Vale Es decir Si que es verdad Que llevo últimamente Los últimos vídeos de DVD Estaba un poco más cabreado Más joder Madre mía Pero si que es verdad Que estaba en rango oro 4 Y joder Claro Ahí la people ya es De alto nivel Yo más no llegaba Pero bueno Vamos a ver si ahora Nos salen partidas guapas Yo hago cosas Ellos hacen cosas Ya sabéis Las partidas que a mi me molan Pero bueno Ostras Julián No me lo puedo creer Vale Nos ha tocado En el peor mapa Del maldito planeta Reino palé Os presento Reino maldito palé Bueno ¿Por dónde coño Salgo de aquí? Vale Os presento Maldito reino palé Aquí hay palés Pero a toneladas Vale He perdido ya Un poco el factor sorpresa Pero bueno Perfecto Le hemos dado Vale He decidido saltar Así o lista Vamos con el Ace Ah no Claro el Ace no El Vitorio Claro ¿Qué me estás contando? No le llego No llego No llego No llego No llego Vamos a ir a por él Espérate que aquí hay uno Vale Ven aquí Zenmin Ay Mierda Uy Eso está muy cerca Vale Vamos a romperlo Vale Han hecho este Y me lo han hecho en mi cara Además Tóquete las narices Vale Se han ido por allá Vamos a ponernos en modo sigilo He de reconocer que es que esta habilidad es difícil de usar que te cagas eh Es decir no he visto una habilidad más difícil de usar porque te ven muy rápido más que nada Vale ahí están haciendo ese voy a ver si cuela Vale pero veis rápido me ven Rápido me ven Vale me ha desvelado esta así que tiene inconsciencia Vamos a aprovecharlo Ah me ha tirado un petardo Mierda Vale no pasa nada Vamos a volver a este Vamos a darle a este una patadita A ver si vemos a alguien gracioso Vale La Zenmin está por ahí debajo Hola Zenmin Ah Es que esto es Reino Palé Ha tocado el peor mapa para enseñaros este adesino De verdad Maldito Reino Palé ¿Veis? Si es que aquí hay otro Palé Y otro más ¿Cómo queréis que juegue yo con tantos malditos palés? Otro más Ya aquí abajo solo hay cuatro palés enteros Vale Has cometido un error al esconderte ahí Vale vamos a empezar con el antirruso de motores porque si no No vamos a hacer nada en toda la partida Vale la tenemos a esta Ostras otro Aunque hay que reconocer que no es tan grave Como otras veces Que es literalmente Exagerado Vale me ha pillado ese de ahí Hola Para esto si que sirve bastante Te dice siempre donde están los supervivientes Donde te están mirando No tenía chungo Vale Te tenemos Ven aquí Y creo que ninguno tiene Tampoco ¿Cómo se dice? Uff Lo que en su flaclante está muy lejos Aquí mismo Que a pesar de tener apretón de hierro Tampoco me la quiero jugar Quiero asegurarme el cuelgue Y ya está Ojo Ojo Vale vale La hemos marcado un poquillo Me la ha tirado Era bastante obvio Pero bueno Lo rompemos No pasa nada Vale Se viene por aquí Ha subido Vale Vamos a ir Con estos Que han sacado el vitorio Y se están escapando Vale Vamos a ver si la acecho a esta La que queda aquí Aquí hay un palé ¿Verdad? Efectivamente Vale Lo rompemos Otro palé Menos Vale Esta Está Casi marcada Así que en cualquier momento La marco Y cuando la marque Un hit y fuera Ya está Marcada Al suelo No sé realmente Que acabas de hacer Te lo voy a ser sincero No sé realmente Que acabas de hacer Acabas de hacer El anormal profundo Pues vente para acá Aquí tenemos Un gancho flagelante Así que perfecto Aquí te tenemos Ya ya no la cogen Así que perfecto ¡Ven aquí! Bueno vamos a otro gancho A ver Vale Llegaremos a ese Si No tengo Suficiente fuerza Para llegar a los flagelantes Me han hecho otro Pero bueno mira Por lo menos la partida Está Hay movimiento Hay movimiento Esta me gusta Me está gustando esta partida Vale Acaban de sacar Vale se acaba de ir por aquí Vale se ha ido por aquí Vamos a por la herida Mejor Acaban de sacar a la otra Vamos a ponernos esto Vale Hola Vamos a por victorio Venga Vale Le tenemos marcado Y aquí no hay palé Guapo Si no tienes agilidad La mierda No hay palé No hay palé Si hay palé Pues si había palé Pero Se ha dado cuenta Tarde Se ha dado cuenta Tarde Perfecto Pues esta vez Si te colgamos En el flagelante Ven aquí Vale Perfecto Nos ponemos En modo sigil Otra vez Hombre Hola Vale La hemos marcado Bastante ahí Uy si por aquí Pues mira Ha funcionado Vale La hemos dado La hemos dado Perfecto No hay palé aquí Oh ya hay ventana Mierda Por aquí se ha ido Hola La tenemos Vale Y eso que había Otro palé Por ahí Un momento Me ha salido Algo muy raro Está por aquí La otra Vale Nada Nada Colgamos En ganchos Adelante Vamos a ver Si cuela Espérate Ha colado Ha colado Ha colado Genial Totalmente espectacular Ha colado Ha colado Perfectísimo Además Estamos tumbando Un montón Y sacudidas Si que es verdad Que sacudidas En este mapa Es muy bueno Porque el tema De que todo Está muy cerca Pues le viene Genial Pero bueno Pero que haces ahí Hijo mio No me lo creo No me lo creo Eso ha sido fatal Vale 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 Le ha dado Le ha dado Le ha dado Un golpe Le ha dado Un golpe Menos mal Si, 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 si Vente conmigo Hombre Que tenemos aquí Otro flagelante Ven aquí Estás muerta No estás muerta Esto fuera Esto Nos lo cargamos Que nos da puntillos Vale Perfectísimo Ha explotado Ese de allá Vale Es que está aquí Hola Vale Y esta Si que está En la mierda Vale Vamos a romperlo Porque si no Luego nos va a putear Me está esperando En otro Vale Tíralo Vale Muy bien Otro Vale Que nos cargamos Uy Ahí la han liado Aquí hay otro Puedes usarlo Vale Se lo tira No se la juega Lo rompemos También Uy Espérate Porque la otra Se va a morir En el gancho Se acaba de morir En el gancho Yo flipo Vale La tenemos Y se ha muerto La otra en el gancho Es espectacular Es cosa más rara Vale Esa muerta Y tú también Estás muerta Efectivamente Vale Aquí hay varios palés Podemos romperlos Ahí está Se fuera Vamos a sacar Una de puntos En esta partida Espectacular Eso sí Y esta fuera También Vale Y queda Un cuelgue De los otros dos Así que Cuidadito Nos ponemos En modo sigilo El de abajo Están haciendo El de abajo Vale Muy buena Muy buena Perfecto Eso nos ha salido Bien Esa jugada Y a mí esto Me ha pasado Muchas veces Porque sí que es verdad Que hubo una época Cuando salió Ghostface Claro Todo el mundo Lo jugaba Era normal Obviamente Como ahora Con el caballero Y claro ¿Qué pasa? Que era exageradísimo La de veces Que me hacían eso Vale Ahora ya Depende de trampilla La encontraré Yo antes La encontrará El Vitorio Antes Lo descubriremos Hoy En Telecinco Pues nada Lo acaba de encontrar Él Así que ya está Se ha pirado Vale Vale Ha estado muy bien GG A ver cuántos puntos 100.000 puntos Que exageración Por favor Que exageración Vale Vale Pues ha quedado Ha sido espectacular Esta partida Vale Esta es la partida Típica que os traería Que ha sido impresionante Y Y me ha gustado mucho Porque al principio Parecía como que no Que me iban a dar problemas Que no iba a poder Matarlos a casi todos Que iba a hacer El gamba Pero mira He tenido suerte Y bueno Sí que es verdad Que uno de sus compañeros Ha hecho una Un poco tontería Porque Estaba reviviéndole Y le he pegado Tres hostias Y lo he reventado No sé qué ha pasado Pero bueno Pues esa ha sido Una partida Voy a ver Cómo vamos Y bueno Yo creo que sí Nos va a dar tiempo A hacer otra partida Así que nada Nos vemos En la siguiente partida Vale gente Pues vamos a luchar Contra un Vitorio Prestigio 0 Una Jill Prestigio 44 Se viene Se viene La puteada Del siglo Otro Vitorio Prestigio 4 Y una Mech Prestigio 8 Así que nada Vamos a darle a listo Que solo faltamos nosotros Y vamos a Ah mierda No he quemado ofrenda Creo que no he quemado ofrenda Porque creo que la ofrenda Que quemé en la anterior partida Aunque el tío se fue No me la han devuelto Así que creo que vamos a ir sin ofrenda Ah pues no Me la ha devuelto la ofrenda Así que sí la he quemado Vale vale Creo que he sido yo el que la ha quemado Si no de todas formas Como si la hubiera quemado No hay problema A no ser que fuera de otro tío En cuyo caso Habiendo quemado yo otra Habríamos tenido el doble En fin Pues nada Nos vemos dentro de la partida Vale gente Pues nos ha tocado Estamos aquí en la segunda parte Y nos ha tocado El mapa de la muerte Nos ha tocado El señor mapa De la maldita muerte Si es que Ya está Prestigio 40 y pico Y encima En este mapa Podemos estar seguros De que se vienen cositas Pero bueno Vale Por aquí ya hay alguien Le oigo Hombre ¿Y tú qué haces aquí? No entiendo No entiendo Vale Ostras Y los ganchos flagelantes Han sido La mayor decepción De la historia Tiene sprint Vale Pero lo dicho Los ganchos flagelantes Han sido la mayor decepción De la historia Y este pavo No se mueve Está afk total Pues nada Pues mejor para mi Supongo Pero vamos Menuda puta Le han hecho al equipo O sea que este Está afk Este lo acabamos de colgar Una vez de gratis Genial Ha de estar Por aquí cerca Hombre Esta es ahí abajo Es la Mech Vale La tenemos casi marcada Eso está bien Saberlo Vamos a perseguirla un poquito Ven aquí Pero esta es la prestigio Chetada O no Era la Jill Era la Jill No lo sé Realmente Hola Vale Un hit Le damos un M1 Se acaba de pirar por ahí Ya no No conviene marcarla Ya da igual Uh Que bueno lo ha hecho Lo ha hecho genial Lo ha hecho genial Hay que reconocerlo Vale Vale Se ha ido por allá Ha sido lista Vale Te cazo ¿No? Digo yo O me vas a tirar Le da Le da tiempo A tirármelo No lo ha tirado Uy No lo ha tirado Que raro Vale Al suelo No sé si el otro El que queda es El otro Vitorio O como va la historia ¿Dónde estás? Está aquí Contra la pared Que nos conocemos Que nos conocemos Que hay muchas veces Que es Modo Hostia Ya nos han hecho unos generadores Y no me he dado ni cuenta Yo creo que nos va a dar tiempo A llegar A la gancho de frangelante Vale Efectivamente Perfecto Es que lo del apretón de hierro Es una maravilla Vale Espérate Porque aquí Tenemos un muñeco de nieve Bastante Sospechoso Bueno Espérate Si soy anormal Y no le doy Por si acaso Acaban de hacer otro Esta partida Pinta Un poquito Más chungo Vale Hay otro Por ahí Entonces Ah Me ha visto Me ha visto Pensaba que había otro Por ahí Vale Acaba de estar aquí Por alguien Vale La Jill Que la Jill Tiene linterna Cuidadito Vale Vale Lo tiras Me va a pegar Es en estos momentos En los que echo De menos Hijo de la luz Realmente What Vale Está por aquí Pero si Es en estos momentos En los que Hijo de la luz Lo ha hecho de menos Pero bueno Si que es verdad Que es que Es por otra causa De necesidad mayor Ah Si me dejas Atecharte Puta madre Vas a quedarte Ahí mirando el test En serio Vale Al menos Esta vez No me ciega Bien Pero esta Me va a pasear Por todos los palés Y no se No vamos Muy sobraos Esta era la Prestigio No se cuantos O era O era la Meg Creo que era la Meg Pero realmente Ahora Estoy un poco Dudando Ay mierda Uy Este edificio Es una putada Se está chocando Mucho Tiene a chungo Error Se que hay un boom Por ahí Ostras Es que Error Oh No me lo creo Buah Estoy ya OCK con esta Tengo que pillarla Vale La tengo Pero vamos De culo vamos Gente Vamos de culísimo Buah Y además Buah Ostras Bueno Yo os prometí Que os las iba a traer Como salieran Si que es verdad Que ha sido bastante Hola Hola Meg Si que es verdad Que ha sido bastante Error mío Estar persiguiendo A A la otra Todo el rato Tíralo Vale Lo tira Pero lo que os digo Comisaría Es que es un mapa asqueroso Te lo prometo No lo soporto No es por nada El Resident Evil 2 Me encanta Es la leche Me encanta el juego Tal Pero es que Es exageradísimo Lo de este mapa Vale Lo tira Otro Vale Además de que también Es bastante reino Vale No os lo voy a negar Vale Eso ha sido un error Oh pues no Que potra Macho Tenía el pale aquí Buah 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 Fatal Fatal Además de que lo estoy haciendo fatal Tengo que reconocerlo Lo estoy haciendo de culo Venga Te cazo Aquí ya no hay pale Se acabó Ven aquí Vale Pero vamos Están a puntito De hacer el último Es decir Eso no lo dudéis Porque están De hecho Aquí lo tenemos hecho Pues nada Gente Hemos hecho un poco Lo que hemos podido Supongo No sé realmente No sé realmente Qué voy a hacer No sé realmente Qué voy a hacer Estarán preparando la otra Que es lo lógico O esta de aquí No lo sé Sé que es de Warros Te lo juro que lo sé Es de Warros Campearle así Pero qué quieres que te diga O sea Podría decirte No Es que Han jugado Tal Voy a hacer que me descubra No pasa nada Pero tú Mech Prestigio No sé cuántos Te vienes al pozo Conmigo De hecho Creo que la van a dejar morir Porque está a puntito No les va a dar tiempo A salvarla No, no Te mueres Lo siento Mech Hasta luego Han abierto No sé si Habrán abierto la otra Se acaban de escapar dos Ostras Claro Pero queda El Vitorio Queda el Vitorio Que no se mueve ¿No? Que debe estar Arriba en el gancho Queda el Vitorio Que no se mueve Que no se mueve Es verdad No sé si seguirá O Generalmente ya Se mueve Y me está esperando En un lado Si hubiera estado Nada Tiene que estar Ya debe estar jugando Porque debería estar aquí Me estará esperando En la entrada Para reírse un rato Ya sabéis Lo típico Me río un rato Jaja Que malote soy Que le puteo al asesino Tal tal De hecho Mira se acaba de pirar Vale pues nada Una kill Que queréis que os diga Gente Ya sabéis Entre que lo he hecho fatal Porque lo he hecho fatal Ya está Las cosas como son Lo he hecho fatal Me he entretenido con la Jill Cuando Me ha mandado de excursión Y debería de haberme pirado Debería haber dicho Venga te vas a quedar tú Haciendo la excursión Pues tú solita Y debería haberme pirado Pero bueno Pues no me he pirado Y que es lo que ha pasado Pues ha pasado esto Pero bueno No pasa nada Uy si nos vamos a quedar Veo Tenío total En serio No me lo creo Tan mal lo he hecho Para que me des eso No me jodas Hombre Vale Pues ya está O no No tengo ni idea Realmente Bueno Pues ya está gente Si que es verdad Que bueno Comisaría Lo hemos hecho mal Es verdad Lo hemos hecho mal Y demás Con el prestigio a tope Pues nada Puede ser lo que nos ha pasado Pero bueno gente Espero que os haya gustado Esta partida Con el señor Ghostface Que bueno No hemos usado tanto Su habilidad aquí Porque bueno Nos ha costado un poco más Pero bueno La primera si que es verdad Que a pesar de ser en Reino Pale Ha quedado muy bien Así que nada gente Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like En el próximo capítulo Os traeré A Wesker Si todo sale bien Y nos vemos En próximos capítulos De Death by Daylight Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!